¡Gracias! Escuchar es muy importante. Yo antes no escuchaba. Y gracias a escuchar, te acabas conociendo mucho a ti mismo. Porque es como un espejo reflejo de la persona que tienes delante. Yo siempre empiezo las entrevistas preguntando lo mismo. Primero, vamos a que el señor Ejido, el señor actor, conteste. ¿Por qué eres actor? ¿Cuánto tiempo tienes? Mira, me encanta que te hagas esta pregunta, porque no se lo había preguntado y así oiré... Mira, yo crecí en el seno de una familia cuyo padre, que en paz descanse, en una época en la que había que hacer muchas cosas para vivir. Entonces, mi padre, que era funcionario del Estado, tenía un trabajo extra. Dos, en realidad. Uno era llevar la contabilidad de las mejilloneras de su suegro, de mi abuelo, que tenía mejilloneras, creado en mejillón. Y otra, llevar un cine. Uno de los dos cines del pueblo. Entonces, el cine fantasio. Que, por cierto, hace... Antes de la pandemia me hicieron un homenaje, cosa que me dejó... El pueblo me hizo un homenaje, ¿no? Y entonces, en ese homenaje, yo hablé de mi experiencia en el cine fantasio. Mi experiencia era de... Bueno, desde siempre, hasta que me fui a los nueve años a estudiar a Vigo, era hacer cualquier cosa por ver todas las películas, incluso las de mayores, ¿no? Que yo me colaba en el cine, siempre pendiente del sonido, porque mi padre lo hacía también de taquillero, ¿no? Entonces, yo estaba pendiente... La puerta de la taquilla, la puerta de la taquilla, hacía un sonido. Entonces, yo estaba... Miraba la película y pendiente de la puerta de la taquilla. Cuando tenía, salía y me hacía despistado. Mi padre, por supuesto, se daba cuenta de todo. Además de ver películas, me ponía la taquilla a servir, me ponía de acomodador y lo que más me gustaba, estar en la cabina de proyección. Entonces, con siete u ocho años, yo sabía cómo rebobinaba, cortaba, donde me decía puertas que en Padre Canse, que era el proyeccionista, dónde había que cortar, cómo se pegaba la película, la colocaba, manejaba los carbones de la luz, el enfoque, todo eso. Ese era mi lugar maravilloso. El lugar de mis sueños, como se dice ahora, era la cabina de proyección. Tu cueva platónica. ¿Eh? Tu cueva platónica. Mi cueva platónica. Pero, entonces, ¿con Cine Paradiso? Sí. Oye, perdón. Un beso y hablaremos. Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. Cuando vi Cinema Paradiso dije, me la ha pillado, me cago en la mano. Esa es mi historia, ¿no? O sea, con mis características. Entonces, yo no sé, porque eso, claro, pues lo hablábamos antes con Félix, ¿no? Tú haces la preparación para hacer un personaje y luego te olvidas de todo y fluyes, ¿no? Pues esto es un poco igual, creo. Eso quedó ahí, registrado, en mi interior. Y después de un montón de años, no voy a entrar en detalle porque sería muy largo, pero alguien apareció en Vigo, un director argentino del que luego fuimos hermanos, amigos de toda la vida, que ya falleció también. ¿Y director, eh? No, era un hombre, era un director y actor, Néstor Hugo Dabrio. No, no era conocido en España. No, estoy hablando de los años setenta, principios de los setenta. Y entonces, él cayó en Vigo, ¿no? Y tenía la pretensión de dirigir Pierre Guin de Ibsen, ¿no? Y ahí me metí. No sé cómo muy bien me metí. Porque alguien me decía, mira, ven, que es muy interesante. Y va, total, me metí ahí. Eso no, 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 no llevó a puerto ninguno. Pero eso fue la primera vez que yo me subí en el escenario. Y ya, bueno, y ahí me quedé. ¿Qué anda? Bien, me quedé. ¿Qué historia más auténtica? Querido David, ¿por qué haces cine? ¿Por qué hago cine? Cuenta la verdad. No, ya, es que estoy intentando pensar. Cuenta la verdad, el mismo día, la misma. ¿A la misma? ¡Eh! No lo he visto, no, no lo he visto, pero sé que lo habías hecho. Sí, 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 sí. Y quiero verlo. Sí, lo puedes ver fácilmente, está en YouTube. Quiero verlo. Porque yo tengo que decir que a mí, esperando a Dalí, me ha encantado. Ah, qué bien, muchas gracias. ¿Pero por qué haces cine? Antes de que... Mira, intentaba responder, intentaba pensar bien la respuesta, porque estamos entre gente que dice las cosas como son. Y estaba intentando... Mira, porque yo creo que de niño ya entendí, creo que de una manera muy rápida, que en la realidad, en la realidad, había limitaciones. Y entonces, el cine de alguna manera, era como... Ah, no, no, pero cuidado, que dentro de la vida hay un juego, hay un juguete, que te permite avanzar hacia otros lugares. Y entonces, mi padre tenía una pantalla de estas que se subían, con un proyector de películas en Super 8, en donde se podían comprar, en las Ramblas, se podían comprar películas, ¿sabes? De Charlotte, de Robin de los Bosques, de, bueno, ese tipo de películas. Y entonces, claro, cuando me llevaban al cine, era el lugar en donde yo me quería quedar a vivir. Yo quería vivir, literalmente vivir, entre las moquetas rojas, las chocolatinas, el cine, porque me parecía que el ruido de la ciudad, de los taxis, de los coches, era repetitivo, era cada día lo mismo, cada día lo mismo. Salir de casa, o sea, era como el día de la marmota, ¿no? Y cuando que entrabas en el cine, todo se rompía en mil pedazos. Nada era lo habitual, nada era... O sea, veías al zorro, veías este, veías al otro. Y claro, eso trasladado en casa, no en vídeos, en una pantalla, el olor de esa pantalla me empezó a transformar, o sea, mi manera de ver la vida. Y entonces yo ya me comportaba, como un niño, me comportaba con las películas que yo veía. Es decir, mezclaba realidad y ficción. Consciente, pero lo mezclaba. Entonces, si me iba al cole, caminando, caminaba como James Bond, ¿entiendes? Caminaba como él, como Roger Moore. Caminaba, porque tenía una manera muy particular de caminar. Y si me respondían, tardaba en girarme, porque eso solía pasar en las películas, que te llamaban y no te girabas enseguida, sino que te girabas lentamente. Ese tipo de cortocircuito inocente ya me dio a entender que yo quería dedicarme al cine. Quería formar parte del cine. Empecé pensando que quería ser actor. Y fui a una escuela, aquí en la Universidad de Teatro, porque quería conocer bien el oficio. Pero me di cuenta que lo que a mí me gustaba a mí era generar emociones, que desde el mundo de la interpretación también se puede generar. Pero tienes que descubrir cuál es tu talento en la vida, ¿no? Sí, encontrar tu espacio. Lo haces por descarte muchas veces. Vas descartando, tal, tal. Pero siempre cerca de lo que quieres hacer, ¿no? Entonces mi lugar claramente estaba detrás de él. Pero te digo, viene de un lugar en la infancia en donde uno se resiste. Yo me resistía a aceptar las leyes impuestas por la realidad, ¿sabes? Es así. Totalmente. O sea, de hecho, no dije una cosa muy importante que él se haya dicho. Y es que cuando yo salía de ese cine, porque claro, se acababa la película, se vaciaba el cine y mis padres cerraban el cine. Y yo salía con ellos. Recuerdo que mi madre era... El cine estaba al lado del río y en invierno hacía mucha humedad. Entonces siempre nos protegía la... Y yo no quería que me pusieran la bufanda. Porque en ese momento yo era el personaje de la película, el que fuese, ¿no? Que fuese, claro. Y yo salía embutido de... Era ese personaje. Tenía un sentimiento que yo creo que nunca más volvía a tener. Exacto. De ser algo que yo no era, ¿no? Pero real. Era una ilusión, obviamente, ¿no? Era una ilusión no solo del personaje, sino de la atmósfera que me había transmitido la película. Y yo salía con eso y era... Era maravilloso. Maravilloso. Y yo creo que nunca más volvía a sentir eso. Claro, y luego también yo me enamoraba de las mujeres que salían... Que no encontraba en la realidad. Tampoco... Marta Jair. Eh, claro. Que ahora la vi y digo, Marta Jair, me gustaba. Yo estaba enamorado de ella. Te enamorabas cada equis tiempo de una mujer. Te enamorabas. Te enamorabas, claramente. Y simulabas besos, pues no sé, con paraguas, con una pared. O sea, el cine te empujaba a jugar, claramente. O sea, tirabas de unas escenas y de unas imágenes. Yo me acuerdo que Inmar Menor le preguntaba a un amigo suyo si se acordaba de la primera vez que había olido el cine. El olor es importante en nuestras vidas. O sea, nos marca, ¿no? Y es verdad que los nitratos y los, ¿no? Esa pantalla de mi padre, yo me levantaba de la cama por la noche, me iba al lugar donde tenía guardado en la pantalla, porque pensaba, qué rollo que esté guardado todo y todo. Y la abría para oler la pantalla de cine. Porque eso me conectaba claramente con algo especial y de la vida, algo mágico, ¿no? Qué bueno eso. El olor es la infancia. Sí, está claro. No, es así, es así. La balena, sí. Eso de plus. Cuando oles niños, cuando más hueles, cuando más sentido tienes. Y luego estás descubriendo. El color de la... En la ciudad no huele a nada. No, no, pero por ejemplo... Pero en un pueblo, al lado del río, con humedad, huele mucho. Exacto. Y quiero añadir una cosa que se ha perdido y que me... Creo que, bueno, al menos en nuestro país, que es la presencia imponente de los carteles de cine en las ciudades. Entonces tú caminas por la ciudad con esa cosa repetitiva de las ciudades, por mucho que digamos es así, es repetitivo, y de repente, ¡pah! Te encontrabas el cartel, ¿no? En busca de la perdida. Pero el cartel de busca de la perdida es un tipo con un látigo, un sombrero, súper cool, ¿no? Él. Súper auténtico. Y de repente, durante unos segundos, lo mirabas y conectabas con una... Rápidamente con una ficción, una aventura, una bola que va por la... Y seguís caminando. Al cabo de un rato, ¡pah! Memorias de África, no sé. O sea, cartel o carteles, ¿no? O Benu, me da igual, carteles que te invaden tu propio sentido de la ficción. El cartel de Esperanza de Dalí es muy bueno. Nos ha costado mucho defenderlo, ¿eh? Es muy bueno. Nos ha costado. Hemos intentado recuperar el espíritu, ¿verdad? Sí. De una imagen que explique la esencia de una película. Porque es una... es muy italiano. Sí. Sí, totalmente. Es la comedia de arte. José nos capta, José nos capta. Sí, es italiano, es. Yo, por ejemplo, ayer estaba viendo la película y pensaba en Calabuz de Berlanga. Sí. Pero yo, claro, Berlanga siempre te retroetrae la comedia. Esa barca de Calabuz que es que tiene mucha presencia ahí en la play. Sí. Y, por ejemplo, el personaje de José Ángel Ejido es un personaje breve, pero súper importante. Muy básico. Que es el puente entre el proletariado y la... Y, bueno... Y lo inalcanzable. Y lo inalcanzable. El sueño. Claro. Él hace ese puente. Sí, claro. Es un poco así. Es un poco Bienvenido, Mr. Marshall. Además, hay un juego total en... La película tiene una... A mí me gusta... Porque al final se habla poco de comida. Se habla más de la condición humana y, sobre todo, explica muy bien el país que se está dejando y el país que está viniendo. Sí, sí. Bueno, bueno. O sea, no lo podremos decir mejor. Además, me encanta que sea coral. Es que lo hemos estado viendo toda la mañana. Sí, sí, sí. Pues si no... A mí la que más me gusta de Berlanga es Plácido, ¿no? Claro, a todos me parece. Que es Serredón Manres aquí al lado. Sí. Porque en Barcelona el gobierno civil no daban permiso. Sí, todas las permisas. Y entonces, me gusta esa coralidad. O sea, el pintor que pinta de azul. Eso es súper bonito. O sea, todo el mundo está loco en la peli. Qué pesa cansable. Y en realidad, en realidad no está loco. Porque el señor quiere que venga Dalí para que venga más clientes. Todos tienen su locura, su sueño. Así es. Y en realidad es muy real. Muy real. Es para mejorar tu vida. Bueno, y que aparentemente hay una frivolidad que no es así. No. Porque cuando atacan a Dalí, por ejemplo, tú piensas, bueno, este hombre, toda la película se ha regido por una necesidad frívola. Que es la de, ven a mi restaurante, ponme la imagen y que la gente venga. Vale, tal vez lo de la cocina lo tenga olvidado. Pero en realidad, su relación con Dalí es mucho más profunda de lo que parece. Eso es lo que vas descubriendo en la película, ¿no? Que hay autenticidad en los personajes. Es que el primer, el arranque de la película, el prólogo. Creo que tu personaje lo que detecta es eso. El prólogo de la película es buenísimo. Esa cámara ahí va a pasar. Eso viene. Eso es extraordinario. Así se empieza una peli. Sí, sí, sí. Exacto. Y luego, ¿qué va a ocurrir? Sí, exacto. Joder, ¿de qué va esto? Y perdón. En realidad política, ¿de qué va esto? Sí. Y cuenta, cuenta una época. En otra escena cuenta una época. Pero, José, ¿esto que dices? Creo que hay conexión aquí, amigo. A ver, esto de que dices de, así se empieza una película, estoy de acuerdo. Érase una vez. Entonces, si la pelea va sobre un castillo, empiezas en una playa. Dices, ¿cómo voy a llegar hasta el castillo? Me voy a acomodar. A ver qué me cuentan. Y la idea era, érase una vez, en un callejón perdido. Pero, ¿cómo vamos a llegar a cada que sea Dalí? Es un poco lo de Superman también, ¿no? De, en un callejón perdido. Pero, ¿cómo empezamos aquí? ¿Cómo vas a conducir hasta ese lugar? El viaje. Entonces, para mí era muy importante descolocar en el asfalto, explicar. En la época en la que vivíamos, trincar la cámara. Ni siquiera utilizar un plano corto, un plano... No, un único plano para, en una postal, explicar la realidad de un país. Un poco es eso, ¿no? Totalmente. No, y siempre empieza una película de gente huyendo. Sí, pero sin saber, ¿eh? Tienen que huir. General, ¿no? Exacto. Y, en realidad, el bar ese es una especie de Arcadia. Hay gente que no tiene... Encuentra su lugar ahí. Sí, exacto. Y es un lugar donde tienen que crecer y encontrarse a sí mismos. Exacto. El espacio que decía José Ángel, ¿no? O sea, y en la película todos intentan encontrar... Bueno, porque cuando tú ves al cocinero aquel con el cerdo bajo el brazo, que ves que ha llegado al final de su carrera, porque hasta aquí ha llegado, ¿ya? O sea, a pagar cien ríos en el brazo. Es como... Él ya lleva tiempo así, ¿no? Y entonces yo creo que Fernando, el personaje, lo que claramente cuando le preguntan... Cuando su hermano cabreado le dice, pero ¿qué haces, no? ¿Qué vas a ser el próximo chef del Septim? Y él dice, y a ti Quinti ha dicho que quiero ser el chef del... A ti Quinti ha dicho que yo quiero terminar con este hombre. Yo no quiero. Y entonces tú lo que vas descubriendo es que este tío tiene cosas que explicar en la vida. Y que no las quiere explicar en un lugar como ese. Entonces... En las mejores comedias siempre hay una hermandad. Exacto. Fraternidad. Y él sabe que hay un cooperativismo. John Ford. Eso es John Ford. Sí, es muy fordiano. Sí, es muy fordiano. O sea, el hermano tiene problemas y él dice, no, el más importante ayuda a mi hermano que el restaurante. Sí, correcto. Y si tengo que hacer de pinche o pelar patatas, pero mi hermano no puede... Pero perdona, es que esa parte de no ayudar a otro hermano o una parte de alguien que te importe, ¿no? Está en las películas de Ford, está en la vida, en lo que es prioritario en la vida. Sí, claro. Lo que pasa es que él también, yo creo que también al mismo tiempo aprovecha que el río pasa por... ¿no? O sea, yo creo que él aprovecha esas circunstancias para decir, me sumo a esa fuga, ¿no? O sea, me voy a oír de mí mismo para encontrarme a mí mismo. Entonces, tal vez el lugar del surreal no sea el mejor lugar para encontrar respuestas. Pues sí. De hecho, todos los personajes quieren ser otro. Sí, exacto. Se pasan a toda la película queriendo ser otro. O queriendo otra cosa. O queriendo tener otra vida. Otra cosa. Yo siempre digo eso de lo de John Lennon. Es lo que nos pasa. De hecho, el personaje más cabal es el de José Ángel. Claro. Porque él sabe toda esa historia. Y les aparecía. Sabe lo que tiene en cambio. Pero él sabe que son auténticos. La primera, el primer momento de esa de José Ángel está apoyando en el coche y la mira, toda la mirada se lo está diciendo todo. Sí. Por este camino. Sí. No, es la segunda. El primer momento está trabajando con el motor que le dice... Pero se toma la molestia decirle, te lo he dicho mil veces. O sea, así no vas a ningún lado. Y cómo lo mira, es casi como un hijo. Porque le cae bien, exacto. Le cae bien. Así no vas bien. Sí. Me gusta esto. Ahora para terminar, porque ya tendremos que terminar, ¿no? ¿O terminamos ya? No. Ah, vale. Ahora para terminar, quiero que me recomendéis una peli... Bueno, no. Vamos a hablar de Esperando a Dani. Venga. ¿Por qué la gente tiene que ver esta película, José Ángel? Bueno, primero porque no se hacen muchas películas así hoy día, ¿no? Porque el cine ha tomado otros rumbos. El cine que se creó a partir del teatro, que se creó a partir de los cuentos, ha tomado otros rumbos. Hasta el cine, hasta los años, yo qué sé, 80, 90, el cine tenía un rumbo que era el de, básicamente, hablar de lo que somos. ¿No? Del ser humano, de las cosas que pasan en la vida a las personas, ¿no? Y ahora se ha ido a tomar viento. O sea, ahora es... Entiendo que hay razonamientos y argumentos para que sea así, por supuesto, ¿no? Pero se ha perdido en la esencia, ¿no? Que es contar cuentos. Entonces, esta película recupera esa esencia, ¿no? Y yo creo que es bueno, porque hay cosas que quedan atrás, ciertamente, en la vida, ¿no? Y conviene que queden atrás. Pero hay otras que deben de permanecer, que debemos de alimentar, ¿no? Y esas están ligadas a lo que somos. Somos seres humanos. Y esta película habla de seres humanos. Habla de las vicisitudes de una época, una época concreta, una época que vino después de eso que definimos como época gris, que fue el franquismo. Y esa época era luminosa. En los años 70, 80, fueron luminosos, porque eran años de expansión, de búsqueda, de creatividad, de locura, ¿no? Y eso está reflejado en la película y además con una forma muy, que yo insisto en llamar mediterránea, porque, bueno, para mí es así. De una forma amable, de una forma con sentido del humor, ¿no? De una forma humana. Yo creo que esas son razones para ver esa película. ¿Por qué la gente tiene que ver? ¿O nos callamos? Porque José Ángel lo ha definido todo. Yo me callaría, pero quiero añadir, para sonreír y para emocionarse. ¿Sabes? O sea, es muy básico lo que digo, porque lo ha explicado tan bien, no hace falta decir nada. Pero sí que quiero, así muy resumido, muy conceptual, si tú quieres salir con una sonrisa del cine y quieres emocionarte también, porque sales con una sonrisa del cine y creo que debes verla por eso, ¿sabes? Para esa sensación de me han emocionado y me han hecho sonreír. Y esa sonrisa te va a durar un rato, ¿eh? Yo creo que es por eso. Pues nada, muchas gracias por eso. Oye, ¿qué decías de la película? Recomendarme una película, ¿has dicho? Bueno, no, era otra pregunta, pero me gustaba más, porque José Ángel lo ha explicado todo tan bien. Entonces, yo siempre acabo en las entrevistas haciendo lo mismo. Es hasta la próxima película. Ah, bueno. Exacto. Ojalá. Pues en eso estamos. Ojalá. Nunca se puede perder. No.